Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Suscríbete al canal! No, no tenía por qué molestarse, ya bastante hizo por nuestra familia. No, no es nada, es un pequeño presente. Inés no está, pero pasen por favor, ¿quieren que vaya a buscar? No, 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 déselo a usted, dígale que le deseo lo mejor. Muchas gracias, usted también dele mis saludos a doña Sofía. Claro que sí. ¿Y don Justo, cómo sigue? Muy mejorado, gracias. También saludelo, si lo ve. De su parte. Bueno, nos retiramos. Que tengan buen día. Gracias. ¿Será que esa ciega infeliz ya se encaprichó con Santiago? ¿Cómo crees? Ninguna mujer en sus cinco cabales se encapricha con un hombre casado. ¿No será que Santiago inventó lo de Elisabetta? Porque quiere ver a Camila. ¡Eso es! Y luego tú me criticas a mí, pero la que verdaderamente consigue al hombre que se le antoja es Camila. Dios, cómo la detesto. Nunca le voy a perdonar el haberme robado a Ricardo. Nunca. Nunca. Hay más gente. Sí. Se nota otro movimiento. Está llegando una carreta con los tipos. ¿Contrabando? No sé. Creo que ese es Hernán. ¿Cierto? Es Hernán. Y mira quién está acá. Foreman. Foreman. Extraña que se haya atrevido a venir a México. ¿Y para qué? No tengo la menor idea. Vamos a verlo. ¿Es arriesgado? ¿Arriesgado? ¿Por qué? Quiero preguntarle qué está haciendo aquí. Él te va a preguntar lo mismo. ¿Cierto? La caja cabe perfectamente en ese lugar. Pero si no le agrada... Se siente fuerte. Muy sólida. Pero me gustaría algo menos... 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 Menos burdo. Tal vez. Si usted quiere, se puede modificar. Se puede recubrir de madera fina y tapiz. Estaría bien. Conozco un buen carpintero. Le voy a llevar las medidas y que haga los ajustes necesarios. Me parece bien. Luego lo traeré para que la ensamble. Por lo pronto la puede usar. Aquí están las llaves. Doña Francisca, si me permite, le enseño cómo está hecho el mecanismo. No. Enséñeselo a ella. Muy bien. Perdón, doña Elizabeth, si quiere inclinarse nuevamente. Sí. Aquí tiene dos llaves. Una es más pequeña que la otra. Sí. Primero introduce la llave pequeña. Aquí. Y da dos vueltas. Y luego la más grande. Y da tres vueltas más. Es maravilloso. Qué ingenio tiene usted. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Allá volviste, hija. Sí. Paco se quiso quedar con su abuelo y la verdad me alegro porque yo estaba muy cansada. Ay, ¿qué es? Un regalo que te trajo doña Úrsula. Por lo de tu boda. ¿Úrsula? Sí. Ay, pero no lo puedo creer. Seguro que es un artefacto del demonio. No seas grosera, Inés. Un regalo siempre se agradece. Venga de aquí, meca. Debe estar cubierto con polvo venenoso para cuando lo toque me muera. Ay, es que yo no puedo creer que doña Úrsula me haga un regalo. Pues, aquí está. Ay, qué lindo. Pues, seguro que quiere quedar bien con mi hermano. ¿Esa mujer es una mesalina? ¿Qué pasó con Camila? Firmó, madre. Solo que falta la firma de su marido. Ay, Dios quiera que se niegue. Pues, sí. Claro que sería una gran alegría para Justo, pero con todo lo que me contaste, si a ella le pasa algo, la pena va a ser mayor. Vasco está muy mortificado. Y con toda razón. Si no hubiese sido tentado por la codicia, nada de esto estaría pasando. Pues, sí, pero está muy arrepentido. ¿De veras? ¿Ha cambiado mucho después de lo de su papá? Disculpe, ¿le puede decir a la señora Camila que quiera hablar con ella? Claro que sí, señor Santiago. Termino. Espérenme afuera. Sí, señor. Claro. Me dijo Vasco que ya firmaste. Sí. Pero que falta la firma de tu marido. Así es. ¿Por qué lo hiciste? Ya intenté explicárselo a todos, pero al parecer nadie me entiende. ¿Por qué nos preocupamos por ti? En fin. Supongo que de nada serviría que te pidiera que te retractes. Tomé una decisión que considero justa y estoy cansada de que me metan dudas en la cabeza. Está bien. Perdón, no volveré a decir una palabra más. Con tu permiso. ¿Quién es? Me estás asustando. ¿Quién es, tía? Nada, nada. Vi a Santiago salir del salón y luego salió Camila. ¿Ya ves, tía? Te lo dije. Te lo dije. No, 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 no. Así que viajes de placer. ¿Y desde cuándo pierdes tu tiempo en viajes de placer? Hay veces en que uno necesita un descanso. Y si alguien te reconoce. El peligro es parte del vida. ¿Dónde metemos esto? Hernán, tendrás un cuarto decente para mí, Ed, sin pulgas. Ah, sin pulgas sí tengo, pero con piojos y chinches y sin agua. ¿Por aquí vente? Este lugar es infecto. Sí, hay bastante mosquitos. Quiero que mañana mismo me busques un buen coche para largarnos a Veracruz. ¿Veracruz? Ok, vamos al pueblo de San Juan. Después, después, después. Primero quiero ver la ciudad y sus fortificaciones, ¿eh? Nunca se sabe. Vaya hasta que vienes. Es que Úrsula quiso ir de compras. ¿Y qué tanto compró? Ay, chucherías, ya sabes. Y solo fueron de tiendas. La verdad. Bueno, fuimos a la herrería. A buscar a Santiago. En realidad, ella fue a llevarle un obsequio a Inés por su boda. Pero sí, fue a buscar a Santiago. Lo que pasa es que no lo encontró. Entonces, Ofelia salió de su casa y le entregó el regalo a ella. Que, por cierto, te mandó saludar. Tu hija es muy terca, tía. Muy voluntariosa. Y no sé qué vamos a hacer. Yo sé lo que vamos a hacer. Algo drástico. Capitán. Qué placer verlo, capitán. ¿Nos podemos sentar? Gracias. Acabamos de llegar de Ciudad Valle. Fuimos a cobrarle un tipo que recibió mercancía. Se había tardado mucho en pagar. Así que le recordamos que la mercancía no es gratis, ¿verdad, muchachos? ¿Con esas fachas se presentan en una ciudad española? No se preocupe, capitán. Ya le pagamos al regidor y al jefe de la guardia para que no nos molesten, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, que no estabas como lantillano? ¿Qué haces aquí? Me separé de él porque ya no es el mismo. Se volvió un cobarde. ¿Qué porquería es este? Para estos pelados está más que bien. De acuerdo, paisana, de acuerdo. Pero no tienes algo mejor, ¿eh? Lo que guardo es para ti. Tráete una botella de mi mezcal. Ah, mezcal, mezcal. Por cierto, capitán. El antillano hace como un mes se presentó aquí en el pueblo. Así que, ¿qué vino a hacer? Vino con todos sus hombres a buscar una carreta con sus pertenencias. Venía junto con una de las caravanas que asaltamos, pero nosotros no nos la trajimos. Estábamos demasiado ocupados combatiendo y cuidando que las mulas no se dispersaran, ¿verdad? Lo que pasa es que hay otra banda de asaltantes, capitán. Están bien armados. Pero nosotros somos más rápidos y más listos. ¡Ve a ver qué pasa! A veces los campesinos nos traen queso y una que otra muchacha. ¿Qué te traes por acá, capitán? Los extrañas, ¿verdad? ¡No huyo, Tásaro! ¡Me la debes! ¡No huyo! ¿Qué se te ofrece, antillano? Matarte. Todos saben que eres muy bueno, pero nadie tiene la vida comprada. Cierto, pero tú ya estás muerto. ¡Mátalos! 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 ¿Qué se trae con Lázaro? ¿Te traicionó? ¡Mátalos! 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 Me dijeron que te habías ablandado Pero me alegro que seas el mismo de siempre Rápido y efectivo Gusto en verte ya ¡Paisana! ¡Qué gusto verte! ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Gracias! ¡Gracias!